Porque ya hace cuatro meses que estamos con el paso de nivel cortado y no podemos salir. Cortaron dos pasos de nivel seguido. Este y el que le sigue es que es Paglione. Para salir tenemos que salir por la reja y los días de lluvia es imposible porque es todo de barro. Si no tengo que dar toda la vuelta por Álvaro, para ir a Moneda, tengo que hacer más de seis kilómetros para poder salir a la ruta. ¿Es una obra nueva esta? Sí, hace cuatro meses la empezaron. El 2 de marzo la empezaron, estuvieron un mes trabajando y ahí terminaron que pusieron la tierra y de ahí no vinieron nunca más. ¿Por qué dicen ustedes que no se abre, digamos, si está terminada? ¿Ustedes a simple vista la ven terminada? Sí, según ellos cuando llamamos a hacer el reclamo dicen que es porque faltan las barreras. Por el tema de las barreras que todavía no están puestas las barreras, no hay señalización. ¿Esto los perjudica, los complica? No, perjudica a todo el mundo, no solamente a nosotros sino a la gente que tiene negocios, que no pueden cruzar los proveedores, los chicos para el colegio. Inclusive la parte peatonal quedó re mal, si tiene que cruzar alguien con silla de ruedas o con muletas no pueden cruzar porque dejaron todo con piedras, nada más. ¿Pudieron reclamar a alguno? ¿Vino alguien de la empresa, por ejemplo? No, y las señoras se han encargado, las señoras se han encargado. ¿No ha venido nadie? No, nadie, nadie. Tampoco nos dieron ninguna explicación. ¿Llamaron a algún lado? Sí, estuviéramos llamando a TVA y te pasan a, te dan un 0800 y llamás y te dicen que el problema es que no hay señalización. ¿Has visto lo mismo con el paso a nivel principal de Álvaro? Sí, pasó exactamente lo mismo y después que vino la televisión al otro día lo habilitaron, poniendo a una persona, levantando y cerrando las barreras, pero aquí no. Ahora hay una especie de embudo, los vecinos encaran para pasar y no pueden, ¿no? Claro, no se puede pasar. Ahora cortaron, antes podíamos pasar, pero ahora ya pusieron eso esta mañana y ya no se puede volver a pasar. ¿Qué creen ustedes que está pasando? Decidia, porque la verdad que dejaron todo abandonado esto. Ya no ves gente trabajando acá. Ni acá, ni para el lado de Moreno, ni para aquel lado no se ve más gente trabajando. ¿El cambio de bien ya terminó? Creeríamos que sí, porque no se ve más nadie. Y aparte, si le echa la culpa en la barrera, de Moreno tampoco andan las barreras en Moreno. ¿Qué vuelta hay que dar cuando está cerrado esto y la de Paglión? Y acá tenés que ir o hasta Álvarez o tenés que ir hasta La Reja. ¿Cuántas cuadras está Álvarez? Y tenés unas 15 cuadras más o menos para un lado. Y no hay asfalto, ¿no? No, es todo tierra y por este lado también es todo tierra. El problema fundamental acá es que hay dos colegios, un colegio primario y un jardín de infantes. Las madres traen a los chicos, no tienen por dónde ingresar, los días de lluvia no se puede ingresar, es un desastre. También tenemos robos, porque si pasan con los vehículos o tienen que pasar por este lado, también hay robos, lastiman a la gente, hay que ir hasta el otro pasanivel. Yo he hablado con los obradores tanto de ferrocarril como de municipalidad. Y se tiran la pelota unos a otros. Municipalidad dice que corresponde a ferrocarril y ferrocarril a municipalidad. El que puso el vallado acá es municipalidad. ¿Por qué? Porque ferrocarril todavía no puso las barreras. ¿Y esa chicharra es permanente? Permanente. Y en la reja van a cerrar también el pasanivel, con lo cual vamos a tener tres pasanivel seguidos cerrados. Y tampoco tiene la barrera. La gente pasa y tiene que estar mirando para un lado o para el otro si viene el tren o no, porque no hay barrera directamente. Es un desastre. Bueno, en principio, por ahora, están acá reclamando que se abra. Ahora, ¿qué van a hacer si no llega la solución rápida? Y la verdad que ya no sabemos qué hacer, porque si nosotros nos ponemos acá y cortamos para que el tren no pase, tampoco es justo para la gente que viaja cortar para que el tren no pase. Lo ideal sería que se hagan responsables y abran todas las barreras. Eso sería lo ideal. ¿Y ustedes ven que la obra estaría terminada? Y la obra para mí está terminada. Tendría que poner las barreras y por lo menos el paso a los autos estaría terminado. Y ver qué se hace con el paso más que nada al peatón, como dicen ellos, para las personas con discapacidad que no pueden cruzar. Pero esto es peor, porque los autos cruzan igual y se ponen hasta a chocar a la gente, porque camina la gente, los autos, todo, porque nadie sabe cómo cruzar. Recordamos cuáles son los pasos que están cerrados. Está cerrado este que es el de la tradición y el siguiente que es Paglione. Los dos pertenecen a Francisco Álvarez. En un principio, el 2 de marzo, cortaron este y al mes cortaron el de Paglione. Así que tenemos dos pasos niveles cortados. Vecinos, ya los intentaron abrir ustedes por su cuenta, ¿lo volvieron a cerrar? Sí, había un espacio que los autos estaban cruzando y hoy casualmente vinieron y vallaron el costado ese. Entonces ya quedó totalmente cerrado el paso. Entonces simplemente nosotros queremos que los escuchen, que los escuchen. No nos vamos a venir con prepotencia, pero por favor que los escuchen o que venga alguien, que venga alguien, algún personal técnico que debe tener el municipio, supongo yo. Lamentablemente hasta ahora las obras que están haciendo son una lápida. Realmente ahí están haciendo unos pozos que son reservorios para mosquitos, nada más. No es para mejorar la zona de Álvarez. Y esto ya lo perjuvió totalmente. Y acá si hubieran venido ustedes en un día de lluvia, no pasa nadie. No puede, imposible, no sabe por ahí. Y si no yo los invitaría, lástima que no hay tiempo, a recorrer algunas calles de tierra para que vean las condiciones que están estos. Es horroroso. Acá de Francisco Álvarez se han olvidado. Nosotros simplemente le estamos pidiendo que por favor, que por favor vengan a darle una solución. Que alguien venga a plantear, que alguien venga a plantear el motivo de por qué está cerrado esto.